Todo comenzó muy bien Me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto Y hoy me estoy volviendo loco No sé qué pasaría Cambiar mi forma de ser Pretender una y otra vez Y las noches son amargas Silenciosas y muy largas Es una pesadilla Y las olas en el mar Es todo lo que quiero ahora No me entiendo más Es un rey de las olas Siempre discutimos Y muy poco nos reímos No puedo continuar con este amor No puedo continuar con este amor Gracias por ver el video